Nunca te fíes del conejo de Pascua. Todo empezó cuando un hombre vestido de conejo fue visto andando por las calles del condado de Firefox, en Virginia. Este hombre llevaba ese disfraz de conejo de Pascua cada día. Iba a ver a los niños jugando al parque hasta que se hacía de noche. Entonces los perseguía hasta que se iban a sus casas, así que sabía perfectamente dónde vivía cada uno de ellos. En las noches secuestraba a los niños y mataba a los padres con un hacha. Nadie sabía dónde vivía o quién era realmente ese conejo de Pascua. Cuando a policía se enteró, hice un despliegue policial para encontrarlo. Finalmente lo encontraron andando cerca a una casa con una hacha llena de sangre. Los policías bajaron de los coches y le dijeron al conejo que bajara la hacha o le dispararían. Fue a atacarlos y entonces le dispararon. Todos murió y le quitaron el disfraz para ver quién era, pero no reconocieron porque no era nadie ese pueblo. Dos días después unas personas que pasaron cerca a una casa vieja y abandonada, oyeron unos gritos de dentro y llamaron a la policía. Todos la policía fueron hasta casa y tiraron la puerta abajo. Estaba todo lleno de jaulas con niños dentro gritando. Había un total de 20 niños, eran los niños que el conejo había secuestrado.